Y seguimos con el tema de accidentalidad, ya que en horas de la mañana una buseta de servicio público que pertenece a la empresa Transpie de Cuesta se volcó cerca al estadio Álvaro Gómez Hurtado del municipio de Florida Blanca. En el momento de este accidente solo iba el conductor, quien habría perdido el control del automotor por las lluvias que se presentaron en el sector y se golpeó contra el separador de la malla vial. Afortunadamente este siniestro no dejó ninguna víctima fatal y quien manejaba el vehículo salió ileso. Las autoridades retiraron el vehículo para normalizar la movilidad en la zona, pues se produjo un fuerte trancón que afectó la movilidad de los ciudadanos.